Edredón. Procedimiento para trazar el patrón. Paso 1. Trace el sobre de la cama. Paso 2. Para trazar la línea del punto 3 al 5 y del 4 al 6, se debe tomar la medida del grosor del colchón más 8 centímetros. Paso 3. Para conocer la medida del punto 2 al 7, debe sacar la mitad de la medida que tienen los puntos del 3 al 5. De esta misma forma, puede calcular la medida de los puntos del 6 al 8. Transformación del patrón. Paso 1. Doble el papel en la línea que va del punto 1 al 2. Paso 2. Transfiera con rondana todo el trazo. Paso 3. Coloque el patrón sobre la tela según la simbología y el ancho de la tela. Paso 3.